Desgracia, muy lamentable, ya ayer expresé mis condolencias a los familiares que perdieron la vida, a sus amigos, a los servidores públicos, al gobierno de Aguascalientes. Y ahora corresponde hacer la investigación sobre lo sucedido, actuando con mucha responsabilidad. En una primera instancia tiene que recoger evidencias, los elementos fundamentales, la fiscalía del Estado, qué es lo que están haciendo, revisando todo, porque en las redes se habló de disparos y de varias cosas. Sin embargo, hay quienes sostienen que no sucedió nada de eso y no se puede hacer un juicio sin tener elementos, sin tener pruebas, es algo delicado. Entonces, está recogiendo toda la información la fiscalía y luego lo que procede es que la fiscalía general atraiga el caso, ya hay una integración de una comisión de expertos que ya está trabajando en el asunto y se va a estar informando.